como está pasando en Chile y cómo va a pasar aquí en República Dominicana, que es lo que voy a explicar. Puede venir aquí entonces, señor director. Dice que 57 mil millones de pesos ha manejado Hacienda, ha entregado a las personas, a los fondos de asistencia solidaria y empleo fase 1 y 2. Quédate en casa para ti y todo esto. Dicen ellos, oye, ese dinero, ¿cómo lo han manejado? Y será verdad, eso habrá que rendirle cuenta en el futuro. Muy bien. Bueno, pues entonces, miren, el comentario que quería hacer, y parece ser que a raíz de todo esto, se va concatenando poco a poco el plan maestro que yo definía en el día de ayer. Y yo decía que el Partido de Liberación Dominicana tenía precisamente un plan que agotaba tres fases. Ya la primera fase está. La primera fase está. ¿Cuál fue la primera fase? Mandar a todo el mundo a votar, cosa en la que coincidieron todos los partidos. Y después que mandaron a todo el mundo a votar, que se contagió títico y bondad. Manejar las pruebas, el inicio de la pandemia, los internamientos, la provisión de medicamentos en cuentagotas. Entonces, me explico, al principio solo se estaban haciendo primero 100, después 200, 300, llegaron a 500 pruebas y mil. Y por comenzar a aplicar mil pruebas, que la promesa era hacer dos mil pruebas. Bueno, sobre las 47 mil, ya dejé de contar, supongo yo que deben estar cerca de las 50 mil. No sé. Ni me importa tampoco, porque yo sé que todas esas son cifras maquilladas. Ese era el primer plan. Ya se dio. Aislar a la gente, asustarla. Por eso usted ve que se han muerto tanta gente y se han quedado tanta gente en su casa. Y con eso, llevarle los programas de auxilio a las personas. Ellas elijan, como dice el patí, la nosotros, no se preocupen que nosotros la vamos a elegir. Ese patí la sigue eligiendo. El fase y todas las demás que tengan hace. Así que llama a la otra. Bueno, todas las demás. Y si ustedes me escuchan medio sarcástico, es para que sepan que lo estoy haciendo a propósito. Porque toda la gente, todos los blogueros, la gente que vive de la FED, que vive pendiente de este tipo de cosas, aprovechan muchas veces para sacar de contexto lo que uno dice y para publicar de manera oportunista las cosas que le convienen al gobierno. Porque hay un plan maestro con la bocina paga que ya están aplicándole que Gonzalo el héroe, y después que la gente le están llevando hasta para darle una funda de pan a una telera, Gonzalo te alimenta, Gonzalo para ti, una fundita de arroz, Gonzalo viene a alimentarte, Margarita manejando los planes y todos manejándolos, fondos del gobierno, las ayudas. Bueno, llegó un momento en que se instituyeron aquí y no lo denuncio yo, lo denunció el doctor Ricardo Nieves, una autoridad. Ese que estuvo dirigiendo el movimiento verde en el inicio y que le costó incluso que lo sacaran de espacio. ¿Cómo le pasa a la gente que no son bocina, por ejemplo, como yo? Yo he tenido que enfrentarme a hacer vicisitudes y todo. Ustedes no se imaginan desde que comencé y pisé los medios de comunicación, porque yo he recibido una educación para no ceder ante la extorsión, el chantaje, la presión. Ustedes no se imaginan todo lo que hemos padecido para poder permanecer 26 años en el aire. Hemos padecido de todo, de amenazas de muerte, llamadas, persecución, absolutamente todo. Cerrarme en medio en la radio, en la televisión, bloquearnos. Incluso llegó un momento que hasta un narcotraficante quería poderarse de un medio nuestro. Y hasta llegó a operarse un plan para sacarnos del medio. ¿Por qué? Yo soy una persona independiente, no soy rico, no soy millonario, y es el precio que se paga aquí, por decir la verdad. Históricamente, República Dominicana, esa América infeliz que hace de tus grandes vivos solo cuando son grandes muertos, que los recuerda solo cuando son grandes muertos, eso es algo lastimoso, terrible y penoso. Por eso Duarte muere en el destierro, por eso fusila a Francisco de Rosario Sánchez, muere Matías Ramón Mella en la miseria. De esa misma manera, condenados al destierro, todos aquellos. Bueno, los gobiernos que tuvimos más importantes en la historia de nuestra democracia fueron de uno o dos años. Pregúntenle al padre Villini, pregúntenle a Fernando Arturo de Meriño, porque pregúntenle al profesor Bosch en la historia más recién. Que originó incluso la Revolución de Abril. Y aquellos que comenzaron honestamente, por la vergüenza, se tuvo que dar un tiro a Antonio Guzmán Fernández. Sale por el zafacón de la historia, por la puerta chica a Salvador Ojo de Blanco, cuando pacta con el Fondo Monetario Internacional. Una pena que después que el Partido Revolucionario Dominicano, que forma parte de la historia de la democracia, como instrumento, pues por no querer ceder después del postruillismo que caracterizó Balaguer en los famosos 12 años, cuando reciben el poder y agotan esa fase. 78-84. Bueno, quise hacer esa brevísima reflexión para llegar entonces a esta segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? Así como lo dijo el presidente Danilo Medina, para el proceso de inserción en la economía de Asia. Así que hay cuatro fases. Y que define muy ilustremente la prensa de hoy. Y toda esa prensa paga, que como ustedes pueden ver, obedece a los criterios del gobierno, porque las bocinas están funcionando. Y todo eso va funcionando. Por eso ustedes ven que todo lo que tiene que ver con el Estado va pues funcionando viento en popa. Para que el PLD entiende que este pueblo es un pueblo pendejo, aplique el plan. Ya la fase del miedo, la fase de llevarle, crear tres programas clientelistas para preparar la artillería que va a ir a votar por ellos y que ya la tienen asegurada con la tarjeta Solidaridad, el FASE, ahora el PATI y ya pusieron a los artistas, ahora los periodistas que están en los gremios para, bueno, que les llegue su ayudita y cejarle la boca y ayudarlo. Y ahí se va a incluir a todo el mundo. Y ya lo dijo en la prensa el ministro de Asino y no se preocupen que nosotros lo vamos a elegir y se lo vamos a llevar a su casa. Si se lo quisiera llevar a su casa, no denigraran a las personas mandando a hacer fila a través de una tarjetita con un negocio que tienen con los comercios que ya han establecido eso. Debieran dárselo un chequecito, depositárselo una cuenta a cualquier banco de la preferencia de la persona, no todavía del banco del gobierno. y centralizado en esos comercios que lo hacen hacer largas filas para que la gente se contagie. ¿Cuál es la segunda fase entonces? Ya que tanto he patinado en ella. ¡Oh! Las cuentagotas, las pruebas, ahora van a decir que están haciendo más pruebas. No es que le están haciendo porque ellos las tienen. Las famosas PCR, las pruebas rápidas, como ustedes quieran llamarle. Van a decirle ahora el pueblo que están haciendo más pruebas. Por eso ustedes ven que en la romana aparecen 70 contagiados y el crecimiento y el recudecimiento y va creciendo y más muertos. Cosa misteriosa que antes de hablar al presidente durante ese fin de semana no hubo ni muertos ni contagiados. Y al otro día 5 muertos y 200 contagiados. todo eso es maquillado y manejado para ir dirigiendo. Ya la bocina está activada, el miedo se va a reactivar. ¿Por qué? Porque ahora en la segunda ola cuando comiencen a hacer más pruebas más positivos, más muertos y más contagiados. Y la gente en esa fila ahora a buscar más programas. Y yo voy a presentar en un momentito cómo están esos centros y cómo sigue la gente hoy día como si no pasara nada. Y estamos como los idiotas guardando un toque de queda ahora a las 7 de la noche para salir a buscar y hacer una exhibición de que el que esté jugando domino y bien preso porque el que rompa el toque de queda hay que romperlo. Yo estoy de acuerdo. Usted está bebiendo romo, usted está contagiando a los demás, usted está fumando juca, usted está en la calle, tranque, lo hagan un expediente y sometan, lo metan en una multa para que se ponga un ejemplo y se acabe la chercha. Por eso están los regueros de muchachos muertos con piernas fracturadas por la desgracia de la chichigua esta en vez de ponerse a rezar, a orar, a leer libros. Un reguero de muchachos idiota que lo tenemos y hasta las viejas en esa situación. Porque el pueblo dominicano que ha alimentado la ociosidad por no usar el cerebro parece que la brutina del tanto plátano lo tiene así, idiotizado lamentablemente. entonces ya, esa segunda fase, uy, el recrudecimiento, viene el miedo, ¿qué va a pasar? La gente otra vez para la casa y van a decir, bueno, miren, ahora hay demasiado contagiado, se ha recrudecido esto, ha crecido esto. Yo creo que hay que mover la fecha de las elecciones. ¿Y qué pasa con eso? Que estamos jugando ahí entonces a que se establezcan las 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 urgencias constitucionales que basándose en el estado de emergencia con todos esos casos positivos que van a salir. Supongo usted que van a aplicar ahora 60 mil pruebas que dicen que no es que la van a aplicar, es que van a dar datos como le está dando el ministro. El ministro, esa cifra fría que él tiene, ¿quién la confirma? Todos los días yo recibo reportes de muerte de amigos, familiares, pero nadie dice nada. Y ya me han dicho que estaba, no lo diga, que nos da vergüenza, porque ya se estigmatizan. Ya ahora es un una es como si usted fuera un en la cultura hindú, usted fuera un paria, está fuera, fuera, está allá. En la sociedad judaica, un leproso, rechazado en la sociedad. Para que usted me entienda, en los años 80, un cidoso, eso era, ni las empresas, nadie, no puede tocarlo. La gente, hasta cuando una gente se llegaba, hay que decirle, ay, cuidado, se sentó ahí, cuidado, y se te pega. Y ahora está la cuestión por el manejo a propósito que han hecho de los centros famosos estos de rehabilitación, que son de retención. Y lo manejan guardia y como perro y han habilitado lugares, se pusieron bravos cuando yo dije, debieron habilitar los hoteles, ¿y quién va a afectar a los ricos de este país? Para ponerlo en condiciones de verdad, ¿y a quién diablo le importan los pobres? No, retiro eso, porque a mi madre no le gusta que yo diga esa palabrita. ¿A quién cojollos le importan los pobres a nadie? Y en esa segunda fase puede venir ahí algo peligroso. cuidado con las elecciones, la elección de un estado ahí de declarado un estado de emergencia y cuidado con buscar, mover y que se den las condiciones para generar una cuestión cívico, ahí poner un triunvirato, cuidado con eso. O, en su defecto, que la gente esté cerrada, atemorizada en su casa para que el PLD artille su maquinaria y pueda ir a buscar a los pendejos que ellos le han dado todas estas ayudas. Yo no voy a que dejaron de llamar ya. Yo no recuerdo que eran 300, 400, 500, hasta mil llamadas que ya recibieron un día, tantas que me pusieron hasta locas y no han llegado, no han venido a traer y yo la han silenciado. Los mandan a una fila a contagiarse, a enfermarse. Y esa es la segunda fase. La tercera fase, yo les voy a decir a ustedes cuál es. después que pasen los días porque la segunda fase que ellos tienen es esta. Comenzar a hacer la prueba, armar al pueblo, viene el medio, el miedo, ellos siguen manejando las ayudas, ellos siguen manejando todo. Es tan burro que yo decía a ustedes que el doctor Nieves denunciaba ante los medios. Usted se imagina que Edesur compró 47 millones de pesos en mascarilla, una cosa que lo que jode con energía, la subvención de 5 o 6 hospitales. Subvención que reciben mensual 5 o 6 hospitales. Y nadie cuestiona eso. Y eso fue hace dos semanas. Eso puede corregirse, eso concluye el 21. Eso puede anularse ahí, ver, investigar eso. Hay que tener mucho cuidado. Aquí celebraron mucho aplauso. Llegó el avión más grande del planeta al suplir de medicamentos y cosas a República Dominicana. Cuidadito, compadre gallo, cuidadito. Usted sabe qué dijeron a qué vino eso? A traer insumos médicos a cuatro empresas privadas que compraron fuera esa empresa que voy a saberla y qué fue lo que compraron para qué? Es tan burdo lo que está pasando. El manejo delictivo que se le está dando a todo eso que se llama ayuda de manera silenciosa en connivencia con un poder judicial silenciado. Amañado con una procuraduría y una que no investiga. Ahora, a quién hay que investigar? Hay aquellos que no están de acuerdo con el sistema dictatorial. A eso hay que hacerle expediente. A eso hay que vivir pendiente para ver si se le puede hacer un expediente o si no eliminarlo como eliminaron a Junior Ramírez, como eliminaron antes a Narciso, como eliminaron antes a Orlando Martínez y así sucesivamente en la historia de República Dominicana. Y veo ¡Suscríbete!